Y se vienen los tips de cada día que me han escrito y les encanta. Todos aprendemos de estos tips, son consejos prácticos. Por ejemplo, hoy se me ocurrió que es interesante saber cómo organizar los alimentos en la heladera porque cada alimento necesita un frío diferente para su correcta duración. Por eso, seguí estos consejos. La puerta es la zona menos fría y por tanto el lugar ideal para los huevos, las salsas, la manteca y las mermeladas y las bebidas como agua, jugo, leche o vinos. En la parte superior es el lugar de los productos listos para el consumo como pastas frescas, masas refrigeradas, embutidos. Y en esta zona van también los tarros ya abiertos y los que no requieren temperaturas muy bajas. En la zona del medio, aquí podemos poner los lácteos, queso, leche, yogures que no necesiten tanto frío. En los cajones podés guardar las verduras de todo tipo y las frutas que requieran refrigeración. No conviene que pongas papas, ni tomates, ni cebollas. Siempre sin bolsas de plástico, ni redesillas, ni cartones, pues necesitan respirar. El congelador. Debe estar a una temperatura de 18 grados bajo cero. Cuando congeles algo, no te olvides de etiquetarlo todo con la fecha. Conviene revisar cada tanto tiempo lo que tenés para comprobar las fechas de caducidad. Acordate, hay que tirar lo que ha caducado y poner arriba lo que está a punto.